El fin de pasado abrimos nuevamente las puertas del bingo municipal con un pozo acumulado que sigue creciendo, sigue vacante, más de 6.826.000 pesos, tuvimos buena presencia de los apostadores, contentos porque volvimos a abrir la sala de juego porque dos fines de semana debido a las fiestas obviamente estuvimos cerrados, pero bueno, tuvimos mucha presencia de apostadores. Bueno, vamos a contar dónde están ubicados porque no solamente la gente de Madrid viene, sino también de turistas que se acercan o de otras localidades y esto, ¿no? Siempre es un buen momento, un lugar de encuentro el bingo. Sí, por suerte también lo que es turismo nos ayuda muchísimo a las visitas también del bingo municipal, así que los invitamos a ellos también. El bingo municipal se encuentra en Belgrano y Alvear. Bueno, un pozo bien grande, contanos cuánto sale el cartón, sabemos que hay un regalo por allí a la primera jugada. Sí, tenemos el cartón de regalo con 400 pesos y 800 pesos al bingo, 400 a la línea, 800 al bingo. Después tenemos el pozo acumulado, más de 6.826.000 pesos con bolilla tope número 40. Tenemos jugadas donde participa el 2% del pozo acumulado con bolilla tope número 48, 49, 50. Hay jugadas también donde te podés llevar la línea rápida, cantando línea en la bolilla 8, te llevas el 2% del pozo acumulado. La verdad que muchísimas oportunidades para poder salir con algo de dinero del bingo municipal.